Música 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 Y continuamos con una de la porca que estoy alejando con mucho querido Se llama dos mujeres paradas en una tienda a las 3 de la mañana Así se llama la porca, compadre ¿No era aquí en Portiles? Ah, que sí, sí ¿Y qué estaban haciendo, compadre? Y dice más o menos así, suéltalo bonito, compadre ¡Ché! Música 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 Música